Ya les dije que la gente sí sabe por qué no pronuncian el nombre de los sexes, pero para hablar de este tema está con nosotros Xiomara García, es psicóloga feminista y nos acompaña para ver por qué es que los sexes dicen la madre o el padre de mis hijos. Buenas noches Xiomara. Buenas noches Juana. Esto es íntimamente, porque los sexes no quieren pronunciar el nombre de la expareja, los o las, porque se da igual. Bueno, hay una tendencia como al menosprecio, como al no querer recordar a esa persona y eso va a depender mucho de cómo haya terminado la relación de pareja. Si esas personas en la actualidad son amigos, se tratan, eso no va a pasar. Si hay una buena relación entre ellos. ¿Eso es lo común que haya una buena relación o lo común es que no quieran pronunciar ni el nombre y la excepción es que terminen bien? Mira, lo que más ocurre en esta sociedad es que las personas terminan sus relaciones de pareja de una manera muchas veces inadecuada. No saben hacer un cierre, no hacen un diálogo, no se ponen de acuerdo, mucha gente no acepta la ruptura. Y todos esos elementos tienen que ver con que yo no diga el nombre, con que no quiera hablar de esa persona, con que me lleve mal con esa persona, con que no me comunique efectivamente con esa persona. Que hable mal de ella detrás. Sí, o de él. Entonces yo pienso que eso va a depender de cómo se concluye esa ruptura, de cómo se hacen las cosas. Uno de los puntos importantes es, ¿qué pasa con una persona cuando termina una relación? ¿Por qué ser tan reacio? ¿Por qué no buscar? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se siente? Los psicólogos recomendamos que cuando la gente va a hacer una ruptura de una relación, hasta busque ayuda profesional para hacerlo de la mejor manera. Incluso porque eso afecta muchas veces a los hijos y las hijas. Entonces mucha gente termina bruscamente o termina de una manera no aceptando esa realidad. Entonces todo esto conlleva a que la gente luego tenga una relación de ex de mala manera. ¿Y no sería como de pique que terminan? A veces terminan. Chao de un pique. Sí, a veces terminan sin haber. Todo el incomodamiento. Sin haber dialogado de manera concienzuda. A veces terminan por una infidelidad. Pero no se hace un cierre adecuado. Pero ¿y con una infidelidad tú pretendes que la gente se siente a hablar? Bueno, yo lo que pienso es que si hubo un roce, un dolor, pero luego eso la gente rompe la relación y hay una ruptura ya real. Y por lo menos a veces hay hijos e hijas. Lo más viable y lo más sano emocionalmente es que esa pareja trate de ponerse de acuerdo, por lo menos para saludarse, para hablar de los hijos, para ponerse de acuerdo en las cosas que van a hacer con esos hijos y esas hijas que son de esa pareja. Ay, Dios mío, tú eres muy pretenciosa. ¿Eso no se da casi nunca? No se da, pero lo más saludable es que cuando la gente hace una ruptura, haga un buen cierre. ¿Qué pasa con los hijos que están en esa relación de la mamá de mis hijos, el papá de mis hijos? ¿Los hijos que están ahí? Bueno, lo que pasa es que si hay una mala relación entre los ex cónyuges, eso va a tener un impacto en la salud emocional de ese niño o esa niña. ¿Y de ellos mismos no? Y de ellos mismos también. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no están. Hay una ruptura. Posiblemente esa relación no sea, no vuelva a ser una relación de pareja. Entonces, la gente tiene que aprender a hacer cierres emocionales. O sea, si se rompió, si ya no es posible, a lo mejor hay que trabajar para aceptar esa ruptura y continuar con la vida. Hay expertos que plantean que si tú no cierras una situación difícil en tu vida, posiblemente tú no disfrutes de otras cosas que la vida te tiene, que lo adelanten. ¿Cuáles son los inconvenientes que presentan las parejas cuando tienen un rompimiento así? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una comunicación deficiente. Muchas veces ocurren malos tratos del uno a la otra. Los hijos y las hijas tienen una repercusión a nivel emocional. Si hay hijos en común de esas parejas, se sienten afectados, se sienten tristes. Se preguntan por qué mi papá y mi mamá se llevan de esa manera. ¿Por qué no se hablan? Muchas veces hay problemas a nivel económico, si no hay una comunicación o una responsabilidad económica. Un aporte de los dos. Un aporte. Incluso hasta para dar un permiso a un hijo, para tomar una decisión en la vida de ese hijo. Si la gente no se pone de acuerdo, ¿por qué no se habla? Porque se tiene rabia. Dice el ministro, papi, ¿puedo irte al sitio? Sí. Y dice, usted no va para allá. Pero papi dijo que sí. Ah, yo no sé lo que diga tu papá, pero usted no va. Entonces eso crea también muchas veces indisciplina en los niños, porque como tienen una postura los padres de manera diferente por no ponerse de acuerdo, pues eso trae dificultades. ¿Esto va a tener entonces una repercusión de adulto para esos niños cuando sean adultos? Claro que sí. ¿Eso hace niños inseguros? Posiblemente. O niños que emiten esa conducta, o niños que tengan hasta niveles de depresión. Entonces yo pienso que es muy importante la madurez de las parejas. Cuando hay una ruptura, tú decías, es difícil perdonar una infidelidad. Se pasa por un duelo. Se pasa por situaciones que muchas veces el que no está listo para esa ruptura va a tener rabia, va a tener dolor, va a tener falta de aceptación. Pero llega un momento que hay que buscar ayuda si es necesario, para yo aceptar que esa relación de pareja ya no está en mi vida, terminó, concluyó. Porque eso hace daño a la persona y hace daño a los hijos y a las hijas que son de esa relación. Vamos a sacar a los hijos y a las hijas de ese grupo y vamos a enfocarnos un poco en ellos, en la mamá de mis hijos, en el papá de mis hijos o de mi hijo. ¿Cómo esto afecta personalmente, o sea, la vida mía en particular, cuando yo rompo una relación de manera inadecuada? Bueno, cuando se rompe una relación y no se hace un cierre adecuado para ese cierre que es necesario a nivel emocional, la gente puede quedar con un duelo no resuelto, puede quedar con mucha rabia reprimida. ¿Y esto qué significa? Puede quedar con mucha inseguridad, puede ser una limitante para establecer una nueva relación de pareja, donde podamos creer que todo el mundo es igual o que esa pareja que me está abordando es igual que esa otra con la que terminé. O más bien, si no he cerrado bien con aquello que terminó, a lo mejor mis comportamientos repercutan en la nueva relación de pareja que voy a tener. O tal vez no me permita conseguir otra. Posiblemente yo ponga límite, ponga barreras y posiblemente afecte a esa nueva relación que yo voy a tener. Porque hay cosas que no le he sanado, que no le he saneado emocionalmente y por tanto posiblemente yo tenga como esos baches ahí que tengo que resolver. Ok. Xiomara, ¿qué hacer para enfrentar una relación de ex? ¿Qué hacer, qué yo puedo hacer para mejorar la relación ya de divorciados? Mira, lo primero es que la persona acepte consigo misma que esa ruptura se dio. Es como la persona aprender a vivir con esa situación. Si no puede hacerlo de manera por sí misma, debe buscar ayuda. Es decir, sanar, sanar. ¿Y cómo uno sabe que no lo resolvió? No lo sabe cuando uno siente rabia por esa persona, cuando uno siente tristeza, por ejemplo, recurrente, cuando no puedo sentirme feliz y tranquila sin esa pareja. Ok. Cuando vivo añorando esa pareja, esperando a lo mejor que llegue una persona como esa o nombrándolo a cada segundo de mi vida y no dejándolo ir. Porque hay gente que se pasa hablando de les como si fuera la pareja actual. Claro. O le tiene tanta rabia a les que no disfruta la vida, que no vive, que no se da la oportunidad de ser feliz. Y tú te das cuenta cuando la gente te habla, oye, no ha cerrado, o tiene una rabia tan grande que no ha cerrado con esa persona. Y hay que tomar en cuenta también que esos ex tienen una relación con la familia del otro. Entonces eso también va a hacer que se encuentren, hay cosas que compartir juntos, hay celebraciones en el colegio que participar, todo eso. O sea, hay una serie de puntos en común, sobre todo cuando hay hijos e hijas, que lo más recomendable es que la gente tenga una convivencia saludable como expareja. Eso es difícil. ¿Y se logra con facilidad? No se logra con facilidad, porque muchas veces está la postura individual de cada ser, o de ella o de él. ¿Acuden con facilidad la gente a los consultorios de psicólogos para hacer los cierres? No. Vamos a nombrar cinco cosas, Xiomara, que le puedan servir a la gente para hacer buenos cierres. Para no tener que decir la mamá de mis hijos, el papá de mis hijos, que se pueda mencionar el nombre. Bueno, cuando existe la posibilidad de una ruptura, lo primero es que la gente necesita buscar ayuda para hacer esa ruptura. Si no lo pueden hacer de manera viable, como personas adultas, y decir, mira, sentarse y hablar, a dialogar, esto no se puede, no hay forma, tenemos que romper la relación. Si no se puede, buscar ayuda. Ok. Aceptar también que esa relación no funciona y que hay que hacer una ruptura. Ok. Aceptar, trabajar el dolor, lo que produce esa ruptura, a eso hay que trabajarlo. Importante, darme valor a mí en ese momento. Exactamente, porque si entiendo que me está doliendo esa ruptura y que muchas veces va a doler generalmente, duele, pues vamos a trabajar eso, vamos a trabajar ese duelo. Y vamos a proponer, ¿no?, hacer un cierre de manera adecuada por mi salud emocional, por la salud emocional de esa otra persona y por los hijos o las hijas que quedan ahí de por medio. Hay mucha gente que sabe por qué se generan esos conflictos y cuáles son los conflictos que genera cuando no se hacen esos cierres, aunque la gente común no lo llame como lo dices tú, pero sí lo sabe. Así que vamos a verlo, gracias por estar con nosotros y vamos a ver qué opina nuestra gente de esto. Eso se debe a los celos, a veces cuando el papá, porque mayormente pues nosotros los hombres que vienen esos problemas, cuando el papá sale, llega tarde a la casa, la mujer o es la mujer que es incómoda, y así, por eso es, porque siempre viene una discusión entre familiares, porque el papá hizo esto, que la mamá hizo aquello, pero siempre tiene que ver con que uno con el otro se cela. Hay una que no le gusta lo que es lo del otro y el otro no le gusta lo del otro, entonces nunca están de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.